Si te hiciera una promesa De una vida sin dolor Si te di esperanza De una vida con honor Abandona el amor Que te hiere y te rechaza Abandona el amor Que te hiere y te castiga El hombre que tu amas no te respeta No sabe amarte Abusa de ti El hombre que tu amas El hombre que tu amas no te respeta El hombre que tu amas no te respeta El hombre que tu amas no te respeta